Bueno, pero te iba a decir, hablando de otra cosa, ¿por qué es que están criticando tanto a doña Rosa Rivera? Ah, te cuento, hablando de familias. La mamá de Jenny Rivera, que es la abuelita de Chiquis, publicó ayer un video que ha sido muy, pero muy comentado. Vean ustedes y ahora me dicen si están de acuerdo o no con las críticas de la gente. A ver. Ustedes no conocen el corazón de esta mujer, ni saben. ¿Cómo ama? ¿Cómo quiere? Quiero más a los nietos, hijos de mis hijas. Digamos como Casandra, los hijos de Rosy. Pero lo habrán tomado fuera de contexto, porque ahí parece un pedacito que ella está diciendo algo y luego no se escucha lo que dijo antes y después. Yo lo que pienso es que a lo mejor tiene una relación más cercana porque muchas veces, o sea, como es la hija más cercana a la mamá, pues a lo mejor comparte más con ellos que con los hijos. Pero tiene varios hijos, tiene hijos a Lupillo Rivera, tiene a Pedro Rivera, tiene a Juan Rivera, a Gustavo, o sea, tiene cuatro hijos. Y tenía dos hijas, tiene ahora solo a Rosy. Exactamente, y tenía a Jenny. Pero bueno, a mí lo que me gusta... A lo mejor puede ser eso. Es la honestidad, ¿no? Ella es honesta. Esto es con los que más quiero, los que mejor me llevo. Y qué bueno que lo dice porque eso incluye a los hijos de Jenny que últimamente habían estado como muy separados después del pleito que habían tenido tanto Juan como Chiquis y Rosy, ¿no? Porque ya no iba a ser la que llevaba las cuentas de Jenny Rivera. Entonces, mira, en el corazón de una abuela caben todos los nietos. Todos. Todos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que muchas veces critican por criticar, honestamente. Sí. Bueno, pero me quedé pensando en mis nietos, y me quedé pensando en ellos, que los amo a los dos.